Bueno, así como siempre, mi nombre de LearningMG, yo traigo un nuevo vídeo del Apple Watch Bueno, antes que nada quiero comentaros rápidamente Mirad, a ver, tenemos un pequeño percance y es que no tengo ahora mismo disponibilidad para usar otro iPhone para grabar Pero básicamente, antes de hacer todos los pasos que os voy a enseñar Tenéis que iros a la aplicación de iWatch o de Watch, digamos, del iPhone, ¿no? del Apple Watch Y dentro os vais a General y le dais a Permitir captura de pantalla ¿Esto es necesario para hacer después esto? Voy a hacer un vídeo próximamente de esto Pero bueno, para algunos que me habéis preguntado, no, quiero hacerlo ya, quiero hacerlo ya Bueno, pues primero vais a, digamos, el apartado, ¿no? del Apple Watch, le dais clic, General Y vais hacia abajo y la parte de abajo pondrá Permitir captura de pantalla Vale, muy simple, por ejemplo, imaginaros que queremos ir a Ajustes y queremos hacer una captura de pantalla Pues presionamos estos dos botones, ¿vale? Un segundo, presionamos estos dos botones Y automáticamente se hace ¿Veis ese bloop así como en blanco característico? Pues eso es básicamente la captura Aquí podemos ver, por ejemplo, de esto, también podemos hacer captura ¿Veis? Puedes hacer captura de lo que queramos, ¿eh? No solo esta aplicación de Ajustes, sino también otra aplicación que sea ajena Por ejemplo, imaginaros que queréis, yo que sé El timer este, por ejemplo, pues le dais clic Y aunque esté en blanco, ¿veis? Captura Bueno, entonces esta es la manera de hacer captura Se puede hacer de cualquier cosa Y recordad que normalmente el Apple Watch no viene con esta función programada, digamos, aceptada, ¿no? Digamos que hay que aceptarla nosotros, o sea, darle clic y activarla, ¿no? Y para ello, pues tenemos que hacerlo a través de la app No se puede hacer, o al menos no que yo sepa, a través del Apple Watch Pero es súper sencillo, tardáis como dos segundos Bueno, yo quería comentarlo porque muchos me preguntan Oye, ¿cómo se puede hacer captura del Apple Watch? Pues esta es la manera de hacerlo Ya sabéis que para cualquier duda que tengáis de este vídeo De cualquier otra, la podéis dejar aquí abajo en comentarios Y yo o alguien del equipo LearningMGO responderá con la mayoría de la posibilidad Sabéis que nosotros solemos tardar uno o dos días en responder Y bueno, pues si nos ayudáis bastante al canal Si le dais al thumbs up y suscribísos a nuestro canal Que le dais mucho al algoritmo de YouTube Así que nada, muchas gracias y un saludo